Desde esta delegación de diálogos del Ejército de Liberación Nacional de Colombia que nos encontramos en La Habana, les enviamos un saludo muy especial a este vigésimo sexto seminario internacional que siempre trata problemas tan candentes para el futuro de la humanidad y de nuestros pueblos. En particular quiero decir cómo vemos nosotros en Colombia el impacto geopolítico del proceso de paz que está reanudando el presidente Gustavo Petro. Cuando yo digo impacto geopolítico es sobre esta base. En el continente la presencia de Estados Unidos de Norteamérica como potencia hegemónica y sus políticas lleva a que todo el continente esté cubierto por su doctrina de guerra perpetua y esa doctrina de guerra perpetua está enfocada ellos a nombre de Occidente a desarrollar una nueva etapa de guerra fría. Ese es pudiéramos decir el oponente que tenemos los pueblos de América Latina y del lado de los pueblos tenemos la doctrina que ya la anunció la CELAC en su momento que es el compromiso de convertir esta zona, América Latina y el Caribe en una zona de paz. Entonces acá está la doctrina de guerra perpetua del imperialismo norteamericano y aquí está la doctrina de paz de la CELAC. Por supuesto que en Colombia nosotros estamos tratando no solamente del ELN sino el conjunto de la sociedad colombiana ha emitido un mandato de cambio, hubo tres meses de estallido popular el año anterior en Colombia y instaló un mandato de cambio. El principal mandato de cambio ¿cuál es? Que haya paz, que se pase la página de la guerra. Entonces en ese esfuerzo estamos la sociedad colombiana, en que haya paz y en ese sentido el presidente Gustavo Petro ha dicho que la paz por la que él va a hacer el gobierno es una paz verdadera y definitiva, nosotros estamos de acuerdo con eso, o sea no una paz a medias. En ese sentido para nosotros es muy importante contar con el apoyo del resto de pueblos de América Latina y del mundo por supuesto, porque el adversario que tenemos que es el imperialismo norteamericano pues no va a cambiar su doctrina de guerra perpetua a las buenas, hay que presionarlo, hay que arrinconarlo para que se vea la inutilidad y la tragedia que le lleva a la humanidad esa doctrina. Entonces contamos con ustedes para que nos ayuden en eso. ¿Cuáles son los principales problemas, obstáculos que tenemos en el proceso de paz? Voy a mencionar solo tres. Primero, que ya lo dije en sus aspectos más generales, la doctrina de seguridad nacional que impuso Estados Unidos en el mundo y en América Latina considera que todo el que le lleva a la contraria, que todo el que se opone al modelo económico neoliberal, al régimen antidemocrático que resguarda ese modelo, entonces todo el que se oponga a ese modelo y a ese régimen es un enemigo interno, esa es la doctrina. Entonces bajo esa doctrina el medio millón de tropas que tiene el Estado colombiano están destinados a atacar los líderes sociales, las comunidades indígenas, afros, campesinas, todo el que se opone a los megaproyectos de las transnacionales es enemigo interno. Entonces eso lleva un de sangre inmenso, hay un genocidio continuado del liderazgo social, por bajo una lógica que es trágica y cruel, que si cortan la cabeza de lo mejor del liderazgo social, retrasan e impiden los cambios. Un capítulo de esa tragedia es los compañeros que fueron de la antigua guerrilla de las FARC, firmaron un acuerdo en 2016 y de allá ahora todos los cuadros de las FARC que ya sin armas se han puesto a ser líderes de las comunidades los vienen asesinando, todo el que asume el liderazgo comunitario lo asesinan, ya más de 360 excombatientes que han asesinado en un genocidio continuado. Entonces esa doctrina no es solamente un asunto teórico sino en Colombia es una tragedia y es un genocidio continuado. Por eso es el primer obstáculo, hay que quitar esa doctrina para que haya una doctrina que el nuevo gobierno ha dicho que sea una doctrina de seguridad humana, pero eso es un pulso muy fuerte y el pueblo colombiano se va a dar ese esfuerzo, está haciendo ese esfuerzo por el cambio de doctrina. El segundo obstáculo tiene que ver, también se ha mencionado en estos días, es la fracasada guerra contra las drogas. En Colombia se están haciendo unos esfuerzos muy importantes, por ejemplo el presidente ha dicho vamos a regularizar parte de los cultivos de coca. Si ustedes recuerdan, Colombia es el principal productor de coca del mundo y por el pacífico colombiano sale el 80% de la cocaína que llega a Estados Unidos. Entonces esa fracasada guerra contra las drogas ha producido más muertes, más adicciones, más gente afro en Estados Unidos encarcelada, pero en Colombia ha sido estos carteles del narcotráfico han sido un instrumento de la contrainsurgencia. Entonces Pablo Escobar se engrandeció en la alianza con Estados Unidos y bajo esa alianza fue que perpetraron una de las masacres más horrendas que había en Colombia que fue el del Partido Izquierda Unión Patriótica en los años 80. Entonces estos carteles prosperan, pero porque son aliados de Estados Unidos. O sea, ellos tienen una política de reproducción de los carteles. Entonces, así este gobierno diga que va a acabar la erradicación forzada de la coca, que va a regularizar parte de, dijéramos, de los cultivos para que los campesinos tengan otra producción que sea rentable y apoyada por el Estado. Y también ha dicho que va a ser un proceso de sometimiento a la justicia con las bandas y carteles. Todo eso es muy importante. Pero ¿cuál es el problema? Es la solución que hace un país productor. Pero mientras que Estados Unidos, que es el principal consumidor, siga teniendo una política de prohibición, de represión y de guerra, pues van a haber carteles. Por una lógica muy sencilla. Si usted prohíbe algo, eso coge un precio exorbitante. Y si es un precio exorbitante por ser ilegal, quiere decir que detrás de ese negocio ilegal nacen carteles y nacen mafias. Entonces es una política de reproducción de carteles. Entonces en Colombia podemos avanzar hasta cierto punto, pero mientras que los consumidores no quiten la prohibición, la represión y la guerra, pues estamos con la solución a medias y el pueblo sufriendo. En estos días el presidente Petro en la ONU dijo cada vez que fumigaban con glifosato un sector de coca, la gente se va de ahí y tumba baldíos en otra parte. Y lo fumigan ahí y va a otra parte. O sea, esa política de fumigación ha llevado a una pérdida muy grande y una deforestación muy grande en Colombia. Y parte de la selva que más se ha afectado por eso es la Amazonía. Entonces no son solamente los efectos humanos o económicos, sino también ambientales. Por eso en Colombia se dice que necesitamos el concurso de América Latina y del Caribe para hacerle un contrapeso y para plantear otra doctrina, otros elementos de política antidrogas que no sea la guerra. Entonces vean que ahí también necesitamos el esfuerzo y el apoyo de ustedes. Y por último, el tercer elemento o obstáculo es que desgraciadamente el régimen colombiano en administraciones anteriores fue metido a la fuerza como socio de la OTAN. Entonces imagínense, la OTAN que es la principal alianza de guerra en este momento en el mundo, tiene presencia en América Latina a través de Colombia, que es el socio. Un ejemplo, hace ocho días, hasta hace ocho días, estuvo en la principal base militar colombiana, que la mayoría tiene asesores norteamericanos, por supuesto. La principal misión militar de la OTAN, revisando el primer batallón de tropas colombianas que va a ir a Ucrania. ¿Qué hacen unos colombianos peleando en Ucrania, por favor? Si ahora tienen a Colombia, a las tropas colombianas, participando en las guerras perpetuas de la OTAN. Pero eso no lo revisó el Congreso, eso lo aprobó fueron los gobiernos de la extrema derecha. El pueblo colombiano no quiere meterse en las guerras de la OTAN. Entonces, ese capítulo de usar las tropas colombianas como un peón de las guerras de la OTAN, es uno de los obstáculos más grandes para que haya la paz de Colombia. En resumen, si ustedes observan, son tres grandes obstáculos, los tres dependen de Estados Unidos, y en este proceso de paz le estamos preguntando a Washington. Hay una decisión del pueblo colombiano para que pasemos la página de la guerra, para que llegue una paz verdadera y definitiva. Ustedes, como país vecino, quieren ser buenos vecinos, y quieren apoyar eso, no se van a, dijéramos, a impedir, a derrotar eso, porque es que traemos el precedente de hace un par de años, que las FARC, varios de los proyectos que impuso las FARC, el primero que se opuso a eso fueron agentes de Estados Unidos. Entonces, como está el precedente inmediato, la pregunta es pertinente. Estados Unidos, usted va a seguir saboteando los esfuerzos de paz de Colombia. Esperamos que cambien y que sean un buen vecino. Pero para nosotros lo importante es que los pueblos del mundo, los pueblos de América Latina y el Caribe, tengan conciencia de la importancia geopolítica que tiene el proceso de paz en Colombia, y nos apoyen. Desde ya, les agradezco su atención y su solidaridad con el proceso de paz de Colombia. Muchas gracias. Gracias.